Sí, gracias, gracias, presidente. Le quiero nada más que mencionar al colega que habló sobre mi ética y mi moral, que yo soy un profesional liberal. Yo no tengo un salario permanente, cuando no soy funcionario público, no tengo un salario permanente. Y el partido del cual fui presidente no paga sueldos, no tiene recursos para pagar sueldo al presidente. El presidente de mi partido no puede vivir del trabajo que se hace como presidente porque es un trabajo voluntario. Así que sí, sí, trabajé en el sector privado, asesoré a entidades públicas, perdón, a entidades públicas no, asesoré a entidades, a personas privadas, asesoré a entidades internacionales también, participé en un concurso que el colega cita, una entidad internacional, no fue un contrato de 500 mil dólares, ni mucho menos como el que se cuestiona, fue un contrato bastante modesto, creo que no llevó ni a 20 mil dólares para un trabajo de dos años, entre paréntesis, trabajo que hubiera hecho gratis, entre paréntesis, porque era reforma de la educación y un tema que me apasiona. Ahora, voy a terminar con esto, agradezco las explicaciones de ambos colegas. Ahora, mi punto es que nuestra comisión es antilavado y anticontrabando. Y me parece sumamente extraño que la hipótesis sea que USAID está financiando el terrorismo, está lavando dinero o está haciendo contrabando. Me parece sumamente extraña. Entonces, en todo caso, si existen otras hipótesis que no tuvieron en consideración cuando plantearon la creación de esa comisión, yo lo que sugiero es hacer una comisión, bueno, ahora de hecho vamos a trabajar la reforma electoral, hagan una comisión para la reforma electoral, hagan una comisión para investigación del terrorismo, como, en fin, creo, presidente, sinceramente y con todo respeto que se están extralimitando en sus funciones y ya vivimos esto, presidente, algunos, con la famosa comisión bicameral de investigación de inicios de la democracia, que se convirtió en cualquier cosa. Al final nos llovían las denuncias, las denuncias de abusos, hasta que el presidente del Congreso, en ese entonces, Casabianca, el escribano Casabianca, terminó por clausurar la comisión porque verdaderamente se convirtió en cualquier cosa. Por eso la ley establece que las comisiones de investigación tienen que tener un objeto muy específico. Nada más que eso, y pido disculpas porque realmente, en todo caso, si los colegas quieren explayarse, podemos hacer un debate libre, yo con mucho gusto, pero yo quería nada más que preguntar para que me digan, en el supuesto de que no estuviera enterado de algo, pero ciertamente no estoy de acuerdo con las explicaciones dadas. Creo que la comisión se tiene que ceñir a su objeto porque así lo dice la ley 137, presidente y colegas.